A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adoran ti y mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Amén. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adoran ti y mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Amén. Amén. Pujarito que canta en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. Amén. Ve a la nana, ve a la nana, duérmete lucerito de la mañana. Pujarito que canta sobre la fuente, cuidado que mi niño no se despierte. Ve a la nana, ve a la nana, duérmete lucerito de la mañana. Pujarito que canta en la alameda, no despiertes al niño, bendito sea. Ve a la nana, ve a la nana, duérmete lucerito de la mañana. Pujarito que canta en la alameda, no despiertes al niño que está durmiendo. Ve a la nana, ve a la nana, duérmete lucerito de la mañana. Ja, gatuto guagua que parió la gata, cinco borriquitos y una garrapata. Dormite, niñito, que viene la vaca con los cachos de oro y la uña y plata Dormite, guaguita, que viene la sierva a saltos y brincos por entre las piedras A gatuto guagua, que parió la gata cinco borriquitos y una garrapata A gatuto guagua, que parió la gata cinco borriquitos y una garrapata Dormite, niñito, que viene la vaca con los cachos de oro y la uña y plata Dormite, guaguita, que viene la sierva a saltos y brincos por entre las piedras A gatuto guagua, que parió la gata cinco borriquitos y una garrapata Arroro mi niño, arroro mi sol Arroro pedazo de mi corazón Este niño lindo se quiere dormir y el picaro sueño no quiere venir Este niño lindo que nació de noche Quiere que lo lleven a pasear en coche Este niño lindo ya quiere dormir Háganle la cuna de rosa y jazmí Arroro mi niño, arroro mi sol Duérmete, pedazo de mi corazón Ah, 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 ah Estrellitas que el cielo van a iluminar Descubriendo un camino sin fin Quiero que iluminen la noche de paz Mi bebé ya se va a dormir Estrellitas que alumbran un dulce mirar Ya mi hijo se va a soñar Cuando cierre sus ojos lo van a cuidar Con amor como lo hace mamá Duerme bien que los sueños vendrán Con historias que te harán volar Duerme que las estrellas te iluminarán Con rayitos de tranquilidad Estrellitas que miran al mundo Dormir que a los niños han visto crecer Quiero que siempre sea mi niño feliz Con los sueños que va a tener Estrellitas que quieren con niños jugar En los sueños lo harán disfrutar Aventuras y viajes quiero imaginar Y después con mamá volverás Duerme bien que los sueños vendrán Con historias que te harán volar Duerme que las estrellas te iluminarán Con rayitos de tranquilidad Estrellitas que brillan Con gran ilusión alegrando todo corazón Quiero que a mi hijo lo hagan dormir Con un sueño de paz y de amor Estrellitas que prenden la noche de luz Con su brillo te van a arrullar Y con esta canción tus ojos cerrarás Dormirás hasta que salga el sol Duerme bien que los sueños vendrán Con historias que te harán volar Duerme que las estrellas te iluminarán Con rayitos de tranquilidad Con rayitos de tranquilidad Mi niño, mi niño, mi niño Mi niño, mi niño, mi niño Mi niño, mi niño se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño se va a dormir Un sueño lindo tendrá Viajará por los mares de los sueños profundos Donde hadas y duendes visitará Cuando haya dormido Cuando haya dormido suficiente sonido Abrirá sus ojitos y me verá Mi niño, mi niño, mi niño se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño, mi niño se va a dormir Un sueño lindo tendrá Cuidaré de tus viajes para que vayas lejos Y descubras un mundo de sueños sin fin Quiero que te imagines Quiero que te imagines un castillo encantado Y después a mi lado despertarás Mi niño, mi niño, mi niño se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño, mi niño se va a dormir Un sueño lindo tendrá Y te miro durmiendo con tus ojitos lindos Que cerrados descansan hasta despertar Yo estaré a tu lado Yo estaré a tu lado Balanceando tus sueños Para que muchos de ellos te hagan feliz Mi niño, mi niño se va a dormir Todo en silencio está Mi niño, mi niño, mi niño se va a dormir Un sueño lindo tendrá Cuando estés dormidito a veces te sonríes Porque sueñas muy lindo Porque sueñas muy lindo Tu carita lo dice Sueña cosas bonitas Que mamá te protege Para que te despiertes En paz En paz En paz En paz En paz Mi niño, mi niño Mi niño Mi niño Mi niño Adormir mi niña Adormir mi amor Adormir mi niña Que te canto yo Si esta niña, niña Que tengo yo aquí Si esta niña, niña Quisiera dormir Para que se duerma Canta un poquitín Para que se duerma Como un serafín Y esta niña linda Se ha dormido ya Y un dulce angelito Un beso le da Adormir mi niña Adormir mi amor Adormir mi niña Que te canto yo Y esta niña Y esta niña linda Se ha dormido ya Y un dulce angelito Un beso le da Pajarito que canta En la laguna En la laguna No despiertes al niño Que está en la cuna Ve a la nana Ve a la nana Duérmete Duérmete Lucerito De la mañana Duérmete Gracias.